Música En verdad, estar en el grupo de Mujeres de Espeya es una oportunidad para estar juntas con otras mujeres de Cristo, reconociendo y dándonos valor porque llevamos muchos papeles a cabo a través de nuestras vidas y sobre todo reconociendo que Dios nos da la fortaleza. Somos mujeres bellas en Cristo con su amor, con su poder, con su fortaleza, con su espíritu. Estoy muy emocionada de participar en Mujeres Bellas porque el año pasado tuve una experiencia fenomenal. Es un momento donde uno como mujer puede tener un nuevo encuentro con el Señor, donde uno puede mirarse y ver en qué está fallando el Señor, en qué se está menospreciando y es una oportunidad de uno volver a reencontrarse con el Señor como una bella creación del Señor. Yo quiero ir a Mujeres de Espeya porque siempre me he edificado en este trayecto, de, ya creo que van cuatro años, Mujeres de Espeya. Y es una renovación que sentimos cada vez que vamos y participamos juntos en armonía. La palabra dice que el Señor envía ahí bendición y vida eterna y eso es lo que queremos sacar de ellos. Nos edificamos mucho, queremos más de Mujeres de Espeya y es algo que mi alma anela en todo momento. Yo soy Carmen y estoy loca porque llegué el día de ir para Mujeres Bellas porque he ido a todas las demás y no me quiero perder esta. Estoy buscando la restauración de mi vida, para dar mi vida totalmente a Dios. Mujeres, eres bella. Eres bella, wow, sí que eres bella. Desde que he asistido a este evento tan crucial cada año, he visto como Dios ha llenado y tocado el corazón de cada mujer. Mujer, eres bella, no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor ha demostrado su gloria en cada uno de cada de estas mujeres. Así que me decido estar allí junto con cada una de ellas otro año más. Arrebatar lo que Dios tiene para mí porque, recuérdalo, mujer, eres bella. Mujer, eres bella. Otra vez conquistamos otro evento grande en la vida de nosotras como mujer. Un evento que nos toca, un evento que nos transforma y un evento que nos lanza como mujeres valientes, mujeres de propósito. Mujer, no lo olvide, tú eres bella. Hola, hola, mi nombre es Mari. Estamos corriendo este año con la visión 777. Y con esa razón también vamos para Mujeres, eres bella. Dios les bendiga. Bye, bye. ¿Para dónde vamos? ¡Para Mujeres, bella!